Es el candidato a intendente del distrito de Necochea, el compañero Mario Goicochea. Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias por estar. A los compañeros que han venido de Buenos Aires, a José Luis, todos han trabajado por conformar esta mesa. Han viajado desde... nosotros estamos las 5 horas estas, a veces es muy lejos, después vamos a charlar algo sobre eso. Pero se ha logrado formar una mesa sindical que es muy importante para nuestro proyecto local. Ustedes saben que estamos en una batalla electoral, es una competencia electoral, no es una batalla, es una competencia electoral y hay que ponerle mucha garra en estos últimos 30 días que faltan, 25 ya, porque estamos peleando, no estamos peleando cargos, estamos peleando un modelo de vida, un destino, un futuro. Muchos de los que estamos en esto, como decía Carlos, yo estoy en esta cungla electoral, por decirlo de alguna manera, no por una necesidad de trabajo, lo estoy por una vocación política, por la defensa de un proyecto. Yo también soy empleado, mis hijos estudian, me puedo tomar mis pequeñas vacaciones, grandes o pequeñas, pero me las puedo tomar. Cuando cualquier veterano de Malvinas, ustedes saben que yo soy soldado, es combatiente de Malvinas, hoy tiene una pensión digna, no es menor esto que les digo, después de haber enterrado más de 700 soldados por una mala calidad de vida y no poder recuperarse. Hoy ya tenemos 50 años, somos casi seniles, dijo el chino, entonces uno se olvida de aquellos pibes de 18, pero nosotros no nos olvidamos nunca. Y fue en el 2003, con el aumento de las pensiones, con este gobierno, donde todos los de verano pudimos pasar de los colectivos a vender tarjetitas por 2 pesos y a dar lástima a poder ir a un restaurante a comer con nuestras familias. No es muy... fíjense de lo que estamos hablando, no estamos hablando de cargos, no estamos hablando de proyectos personales, estamos hablando de un modelo de vida. Y el peronismo es un modelo de vida, por eso yo me siento tan feliz de estar sentado acá con ellos, que ellos sí tienen una lucha gremial de años, muchos de los que están acá nos han ayudado, yo he tenido problemas con la patronal y ha sido este gremio y otro gremio hermano los que nos han dado una mano, por lo tanto, en realidad yo me debo más a ellos que yo circunstancialmente soy el candidato. O sea que esto a mí me genera un compromiso doble, de hermandad política, de compañerismo, pero sobre todo, y lo habíamos hablado acá con una carpeta que me han dado a los compañeros, que es el pensamiento que uno tiene para esta gestión, todos los que estamos aquí somos de Necochea, ustedes saben cómo está nuestra ciudad, a pesar de muchísimos esfuerzos de compañeros que la han venido peleando, pero hablemos de empleo, no hablemos de obras ni de infraestructura, hablemos de empleo, debe ser, yo creo, 40 años que no se radica una empresa industrial en Necochea, que genere valor agregado, que genere valor trabajo genuino, buena obra social, buen trabajo, el trabajo que todos queremos para nuestros hijos y no que nuestros hijos se van a estudiar, porque gracias al modelo de universidad pública nuestros hijos pueden estudiar y no pueden volver, no hay fuente laboral. Por lo tanto, si queremos recuperar esta ciudad para que nuestros hijos, porque nosotros ya estamos medio hechos, por lo menos en edad, si queremos darle a nuestros hijos una oportunidad, tenemos que tener una firme actitud de que haya inversiones privadas y públicas en nuestra ciudad. Tenemos que recuperar ese espacio. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de pasión. El peronismo es eso, es una pasión, una forma de vida, el peronismo es acción, no es discurso. Por eso el otro día, gracias. Yo sé que acá todos los que estamos somos peronistas, somos del palo, así que, pero esto va más allá. Para el que no está compartiendo gracias a los chicos de la prensa y las chicas, podemos llegar más allá de la frontera de este local. No votemos discursos, los discursos todos hablamos bien, yo quizás sea el que peor habla, pero todos porque los discursos se bajan, se leen, se copian. El tema es la actitud, la historia de vida. ¿Quiénes somos detrás de un candidato? ¿Hay realmente la firme convicción de generar empleo para la ciudad? ¿Hay realmente la firme convicción de romperse el lomo laburando para que esta ciudad salga adelante? Eso es, esa es la historia de vida. Bueno, ustedes están viendo, y hago, hasta me da un poco vergüenza hablar de nosotros, pero no estoy hablando en forma individual, estoy hablando de un proyecto de gente, y aquí tenemos sentada en la mesa, mucha gente que nos acompaña, que tiene ese ideal. Ustedes están hablando con personas que han defendido este país, dando la vida, eso no es menor, es la primera vez que hablo, solamente hablo de Malvinas, puedo hablar de Malvinas porque estuve en Malvinas. No estoy haciendo política de Malvinas, no está hablando otra persona de Malvinas. Yo puedo hablar de Malvinas porque estuve en Malvinas y sé lo que se siente defender la patria. Hoy tenemos la patria chica en juego. No es menor, tenemos la patria chica en juego. Si nos ponemos las pilas, nos juntamos, ponemos gente en el municipio que tenga la capacidad y la garra, y todo lo que hay que tener para levantar esta ciudad, yo creo sinceramente, como dijo José Luis, que el Frente para la Victoria nuevamente va a ganar la elección, porque se lo merece, porque es la que defiende los valores que todos ustedes están defendiendo. Por eso vamos a luchar. Y por último, que no son palabras vacías, ya les decía, miremos las historias de vida para atrás, miren detrás, pregunten por el Vasco, por lo que sea acá en el barrio Estación, en el mismo puerto, cuando uno asume una palabra, más que un papel escrito, lo importante es mirarse a los ojos y decir lo que uno está diciendo. Yo prefiero perder la elección diciendo la verdad y no hablar cansada, no mentir y ganar una elección. No podría caminar por la calle después. Mis hijos me lo reclaman, mi mujer me lo reclama, mis amigos, mi familia, los compañeros de Malvinas. Yo les puedo asegurar que nosotros estamos en condiciones, va a ser duro, va a haber mucho trabajo, vamos a necesitar del acompañamiento de los compañeros a nivel provincial, a nivel nacional, de los trabajadores. No les estoy pidiendo un sacrificio como siempre, no estoy pidiendo eso. Lo que estoy pidiendo es que nos unamos a través de una sola idea que es sacar a Necochea adelante. No nos metamos en esas luchas intestinales que se producen entre facciones necocheses, por ahí, por pagar o deber favores a nivel nacional, que no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros somos una ciudad que necesita salir adelante. Para salir adelante, se los aseguro, no se los digo como un discurso, se los aseguro, tenemos que estar en el frente para la victoria, tenemos que ayudar a que Aníbal Fernández sea el gobernador de la provincia y que el compañero Daniel Solis llegue a la presidencia. En esa línea y nosotros desde abajo, calentando la pava para que el fuego que más calienta y que más sirve, lograr las cosas que necesitamos para nuestro distrito. Así que, por ahora, muchísimas gracias compañeros. Hemos compartido una mesa hermosa. Gracias a ustedes y espero no pasarles nunca. Gracias.